Si fanáticos se reporta de nuevo con ustedes Joel Saum y hoy capítulo número 3 de La Voz Kids Colombia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Yo me voy con... Déjame un comentario para saber quién es tu favorito hoy y quédate hasta el final para ver el adelanto del cuarto capítulo. Ahora empezamos con un participante muy talentoso, José Francisco. Vamos a ver cómo le va con su audición a ciegas. Y ya llegó el momento para poder cantar con una voz sentida y con una nota linda con una voz sentida. Qué bonito ver a estos niños que cantan el vallenato tradicional y de manera tradicional. Muy lindo canta, en verdad me gusta mucho. Una voz increíble. Canta vallenato muy tradicional. Vamos a ver con quién escoge estar. ¿Cuál será su entrenador? Ya lo veremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién nos vamos a ir? Todos son muy buenos maestros. ¡Cepeda! Gracias, chico. Se fue con Andrés Cepeda. Se lleva a el mejor cantante de vallenato. Ahora sigue María José. Escuchemos su audición a ciegas. Canta muy lindo y esos falsetes son muy hermosos. Me encanta mucho su vestido también. Se ve muy bien María José. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo canta María José! Uno de los jurados tiene que estar con ella. Vamos a ver con cuál equipo queda. Canto con Alex que porque desde México y ayer le gusta mucho la música. ¡Qué bonito! Canta muy lindo. Me voy con Cepeda. ¡Con Cepeda! Y Cepeda empezó con pie derecho el día de hoy. Ahora viene Dana Michelle al escenario. Escuchémosla. Yo no vi las flores marchitar, ni ese fr... No, no vi la realidad, me iba... Dicen que la vida no es como la ves, para aprender ganar, hay que perder el odio. Hace cosas muy bonitas con la voz cuando pasa falsete a voz entera. Muy lindo como canta ella. Me gusta mucho Dana Michelle. Sigamos escuchándola. Canta muy bien Dana Michelle. Estoy seguro que uno de los jurados querrá su talento. ¿Quién será? Vamos a ver. Alex Sinte se llevó la voz de ella. Familia no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir mi contenido. Y ahora sigue Emanuel Usuga. ¡Guau! ¡Canta bonito Emanuel! Solo que mueve mucho el micrófono. Creo que eso le desfavorece un poco. Cuando corrija eso... ¡Ah! ¡Qué talento de estos niños! ¡Ah! ¡Qué talento de estos niños! Uno de los jueces, no sé si se quedará con su talento. Vamos a ver qué sucede. Creo que ninguno de los jueces... ¿Cómo te...? ¿Seis años? Bueno, ya se está cumpliendo frente a tus ojos. Eres parte del programa y eres parte del equipo. El equipo se peda. Se decidió por él. Muy bien. Ahora, Erika González al escenario. Escuchémosla. Completamente erizado. Muy lindo como canta Erika y tiene una personalidad en la voz única. Ya parece un adulto cantando. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Uy! Hasta el fin yo te querré. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Canta muy, muy bien y con su estilo. ¿Quién será el que la escoja? ¿O a quién escogerá ella? Vamos a ver. ¡Otra vez! Cepeda ha arrasado con todas las mejores voces en la noche de hoy. Ahora viene Jerónimo Ortiz. Vamos a escucharlo. Mi mente simplemente no funciona. Yo estoy sin ti. Tú eres esa vitamina. Tengo, no te noto. Si te pierdo, si. No. Ahora no estás aquí. ¡Qué bonito ver a los niños interesarse por la salsa! Y Jerónimo lo hace muy bien. Le faltan algunas cositas que va a ir puliendo. Y yo soy tonto porque soy fatal. Era la la la. ¡Qué bonito! Seguro de mí llorar. Voy al fútbol, no lo veo. Familia, perdónenme que corte tanto el video, pero por problemas de copyright debo estar interviniendo. Muy bien. Felices de tenerte aquí. ¿Cómo te llamas? Jerónimo Ortiz. Jerónimo Ortiz. Los sueños sí se cumplen, sí se trabajan duro. Claro que sí. Y esta presentación se la dedico a... Ahora vamos a escuchar a Shaila. Shaila Milena. Escuchémosla cómo le va en su audición a ciegas a Shaila. Pero olvidase... Me soltase... Cuando más necesito apostaste y me obligase... A buscar en otra... Oh, yo sé... Yo también hubiera oprimido el botón. ¡Qué linda figura que hizo ahí! Me gusta cómo suena Shaila. ¡Qué talento! Yo sé... Muy lindo. Me hace recordar a mi hija. Y de repente... Muy lindo cómo canta Shaila. ¿Quién será el equipo de Shaila? ¿Con quién irá? Tenemos para escoger. Yo me voy con... Crazy. Yo pensé que escogería a Cepeda también. Crazy ahora en su equipo. Y ahora sigue Martina. Escuchemos a Martina en su audición. Me encanta cómo canta Martina. Tiene una voz muy dulce, muy angelical y es muy inocente. Qué lindo ver esos talentos. No me miraste, pero se fue el barco. Tus fotos las boté. Con todo el cofue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Con todo el mar. Ahora su noche de jangueo. Ya no son de ella principal. Y no quiero que me llamen no. Por algo fue que cambié el teléfono. Me gusta Martina, me gusta. Ella estoy seguro que tiene un gran futuro. Muy bueno. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín. Me gusta jugar tenis. Ay, deporte. Qué rico. Aunque no pasó, tiene buena actitud. Ahora para cerrar la noche de hoy es Jerónimo el que cerrará. Escuchemos su audición a ciegas. Jerónimo está bien grande, pero solo tiene 14 años y tiene una voz increíble. Me recoge mi lamenta y mi pesar. Haz de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Espectacular el talento de Jerónimo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jerónimo. Lo hace muy bien. Vamos a ver con qué equipo se queda Jerónimo. Vamos a ver cómo le va a Jerónimo. Yo me voy con... ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta, me encanta. Se quedó con Greicy Rendón ahora. Muy bien Jerónimo, muy bien. Ahora lo prometido es deuda. Viene el anticipo del próximo capítulo. El cuarto capítulo. Quédate para ver el avance. Cero nervios. En sus marcas. Cero nervios. ¿Listos? Esta carrera es por elegir las mejores voces. Tienes cara de finalista. Y llegar de primeras al corazón de su entrenador favorito. Escoge al mejor coach. Es lo que yo te deseo. Definitivamente siento que la música y el arte sanan. La Voz Kids. Esta noche a las 8. Déjame un comentario para saber cuál fue tu participante favorito en la noche de hoy. Y no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario y compartir mi contenido para que YouTube me siga recomendando. ¿Dónde estás? Estás en máximo entretenimiento. Entretenimiento. Lo que te gusta a ti, a ti, a ti. Que siga la voz, Kids.